Vamos a gozar, vamos a bailar al estilo Lelys, Manizona Beltrán y su grupo Los Jarañeros de Cancha Bomba así con sentimiento el picajolorcito de Huacaibamba para todo el Perú Caramelito, caramelito ¿Cuál de las bocas te gusta más? A mí me gustan todas las chicas Su boquita de mi marlene me gusta más Su boquita de mi carina me gusta más ¡Sulce como la miel! Caramelito, caramelito ¡Ya no sufras! ¿Cuál de las bocas te gusta más? A mí me gustan todas las chicas A su boquita de mi marlene me gusta más Su boquita de mi carina me gusta más Saludo cordial para todos los seres queridos De picaflorcito, picaflorcito ¡Ay cuántas flores para picando! ¡En todo el Perú! ¡Lucky Ronaldo, Lucky Ronaldo! ¡Lucky 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 Ronaldo! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Arriba! ¡Arriba los manitos! ¡Eres 421! ¡Lucky Arnold! ¡Lucky Ronaldo! ¡Lucky Ronaldo! ¡Lucky Ronaldo! ¡Ya many! ¡ looks red! Y todo Sur del Perú ¡Gracias!